¡Suscríbete al canal! 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 Comentan y bugan, ya sabes, iban predicando por todos los bares que esto no iba a ser para siempre, no fue una sorpresa, pero ya nos van, nos confundimos más, nos confundimos más, nos confundimos más. Parece que ahora sales por ahí mucho más, y que hablas de lo nuestro con tranquilidad. Y dicen que ahora sabes un poquito más de todo, menos de mí, menos de mí, menos de mí. ¡Gracias! 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 Atraviesame el corazón con una de esas palabras amables que sueles dar y me regalar en tus momentos cri wen. Es capital, es capital Que yo también pueda disfrutar de ti De tus mejores frases, tus álamos sin ti Siento calor más estenta del techo En la ciudad o en cualquier barco Seres queridos Ni el underground, la temporada Canciones que escuchas Y ni más allá de calidad Te entregas oídos Es tan agradable vivir así Es tan diferente Tú eres tan diferente Y cuando te encuentro Resulta que no eres tú Y cuando te encuentro No estabas aquí Cuando te encuentro Resulta que no eres tú Y cuando te encuentro No estabas aquí Cuando te encuentro Resulta que no eres tú Y cuando te encuentro No estabas aquí Cuando te encuentro Resulta que no eres tú Y cuando te encuentro No estabas aquí Tú no estabas aquí Y cuando te encuentro No estabas aquí Si todo lo que pasa en tu interior Es todo lo que pasa Olvídalo de más, hazme un favor, invítame a tu casa a comer Y a reírnos, bella y vela al mismo tiempo Será solo un momento, coge frío, para poder perder El miedo a lo conocido, rebaltizar lo vivido como simplemente en castellación De sorprender lo aprendí, llenando cada silencio con palabras que intentaré Para decirte que no tanto, para decirte que no pasaré una noche más sin ti Para decirte que no tanto, para decirte que no pasaré una sola noche Gracias por ver el video Para decirte que no pasaré una noche más sin ti Para decirte que no tanto, para decirte que no pasaré una noche más sin ti Lo que te gusta verme llorar Lo que te gusta verme sufrir Lo que me cuesta ahora pronunciar Tu nombre y sonreír Lo que te gusta verme llorar Lo que te gusta verme sufrir Lo que me cuesta ahora pronunciar Tu nombre y sonreír Casi 40 grados y temblado es imposible pensar en lo limpio por si al despertar resulta ser que nada sigue igual se ha congelado el viento y el lugar en las mañanas de toqueo nuestro amor en alta muchas pasiones al amanecer y mirando las estadísticas de los últimos cien años resultó que el otoño más puló 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 y el otoño más puló que el otoño más puló y el otoño más puló y el otoño más puló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!